El analista político Fanor Avendaño manifiesta que pandemia de coronavirus podría posponer la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Todavía no tiene su estatuto la conferencia virtual para la elección de un secretario general u otra autoridad, la OEA, y para las asambleas generales y las extraordinarias están facultados, en caso de las decisiones más importantes, los cancilleres o representantes de cada país. Si ésta se hiciera virtualmente, por medida de Internet, por acuerdo del consenso total de los países, podría proceder. De lo contrario, cualquier país miembro podría impugnarlo con solo sentirse afectado que no hubo una convocatoria a esa reunión con los debidos procedimientos. Entonces, ¿cuál puede ser la salida en el caso de que no se suspende esta convocatoria y que siga su curso para realizarse el 20 de marzo? Bien, que los embajadores que tienen sus acreditaciones en Washington puedan, a su vez, acreditarse por medio de sus países, nombrando los delegados con el poder suficiente para entrar a esa asamblea general de la OEA y tomar las decisiones. Agrega que la pandemia provocaría, además, un retraso en la agenda de trabajo de este organismo, con el que opositores esperan sean consultadas las reformas electorales. El proceso que lleva en la agenda la OEA tendría un retardo, indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque en la agenda prioritaria, la agenda emergente y decisoria de la elección del secretario general demarca todas las tareas en función de la atención política entre los estados. El Nicaragua es una atención prioridad política que le está dando la OEA, igual a Venezuela, igual a Bolivia, en términos de lo que es su situación política e institucional. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.